¿Qué es la aplicación Migrap? La aplicación Migrap es una forma que tenemos para vincular a voluntarios de distintos países y profesiones con las necesidades de orientación y acompañamiento que tienen las personas migrantes y refugiadas que están acá en Chile. Ha atendido a cerca de 20.000 personas durante los dos años que lleva en funcionamiento y la importancia que ha tenido esta plataforma es que desde la acogida, desde la empatía, desde la calidez de nuestros voluntarios hemos logrado dar información respecto a los derechos que las personas migrantes y refugiadas tienen en el país que les ha permitido acceder a una vía mejor. El rol que cumplen los voluntarios en la aplicación Migrap es muy, muy relevante. Es un motor de acompañamiento, de orientación, de amabilidad y empatía con las personas migrantes y refugiadas y que ellos de sus distintas profesiones logran orientar para el proceso de inclusión de las personas. Es muy importante que las personas migrantes y refugiadas conozcan sus derechos porque es la forma que tienen de acceder a los distintos servicios que ofrece el país, derechos sociales y porque en el fondo es la primera fuente para poder hacer su proceso de inclusión. Migrap se puede descargar desde Play Store si es teléfono Android y de App Store si es teléfono iPhone y también desde la web migrap.sjmchile.org.